Hoy nos vamos a los Estados Unidos y una tragedia aérea en una autopista en Florida porque se estrelló un avión en este lugar. Un avión privado de pasajeros con cinco personas a bordo se estrelló en una concurrida carretera de Florida y chocó con un vehículo en tierra. Un terrible accidente del día de ayer, matando al menos a dos personas según las autoridades. Las imágenes de la escena compartidas en redes sociales mostraron el avión envuelto en llamas, tal cual lo estamos viendo, después de un aterrizaje forzoso en la Interestatal 75 cerca de Naples, en la costa del Golfo del suroeste de Florida, y se detuvo junto a un muro de contención al costado del camino. El avión de negocios Bombardier Challenger 600 que despegó de Ohio se estaba aproximando al aeropuerto de Naples cuando el piloto informó por radio que ambos motores turbofan del avión habían fallado, dijo la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en un comunicado. Al menos dos personas murieron en el accidente, pero no se supo de inmediato si estaban en el avión o en el vehículo que fue chocado. Esto lo dijo un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Collier. ¡Eres no te asusten a un avión en el vehículo de la 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 calle! ¡Holy shit!